¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 te hacía, tú no eres la frinche, eres la frau, si supieras lo que ha costado tenerte tanto tiempo a mi lado, sabes lo que hemos luchado, y pa' que te quede claro, ya no llores que esto aún no se ha acabado, si supieras que por tu corazón yo haría lo que fuera mil años de prisión, solo pa' tenerte que la, no existe algún matón que con este blanco pueda, y más si la cuestión es tenerte donde quiera, 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 te quedo o no te queda, decide que es mi reina porque no soy un cualquiera, princesa que hace el amor como Fira, aunque su padre no me quiera, ella me dijo que no me quería, que no le gustaban los que fumaban María, que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella dijo que me mataría ella me dijo que no me quería, que no le gustaban los que fumaban María, que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella dijo que me mataría ella me dijo que no cuadra el bloqueo con mi combo, que no joda y que me vaya pa'l carajo mami a mí no me pidas eso, tú sabes como soy yo, llegaremos arriba porque soy de abajo mírame bien, mírame bien, porque tú me haces esta maldad de si tú sabes como me pongo cuando me dices que, no sé si estamos mal o que, pero todo se debe a noces de la noche a la mañana solo porque tu daddy te dice que, y es que es normal y una muñeca andé con un muchacho que es de barrio, y es que en verdad nadie puede obligarla a que ella sienta lo contrario, y es que es normal y una muñeca andé con un muchacho que es de barrio, y es que en verdad nadie puede obligarla a que ella sienta lo contrario, ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaban maría, que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella, digo que me mataría, ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaban maría, que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella, digo que me mataría, yeah. A long time to record, stop it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.